En el auditorio de la Iglesia San Francisco se viene realizando una feria exposición por parte de privados de libertad del penal de Morros Blancos, quienes exponen una gran variedad de productos artesanales, principalmente hechos en madera, donde resalta la alta calidad y el talento de algunos privados de libertad que a través de este tipo de trabajos buscan recaudar recursos económicos mientras logran rehabilitarse en el recinto carcelario. Johnny, uno de los dirigentes de este sector, argumentó que muchos de ellos tienen que atravesar por diferentes problemas para conseguir los materiales. Sin embargo, que gracias al apoyo de diferentes instituciones y por sobre todo gente de buen corazón, logran realizar este tipo de trabajos y también rehabilitarse, mencionando que más del 90% son gente que está lista para reinsertarse en la sociedad civil. Alrededor de 100 privados es la exposición, estamos traiendo diferentes tipos de muebles en carpintería, en artesanía también tenemos joyeros, gallinitas, barriles, llaveros, encuero, variedad de productos. La verdad no es así, la gran parte, la mayoría de las cosas son muy buenas, hay colegios, hay semas, hay deporte, hay trabajos, hay todo. Lastimosamente por algunas personas pagamos todo, es como en todo lugar. El 90% de toda la población penitenciaria sí busca eso. Personalmente uno tiene que buscarse como puede, y gracias a Dios hay personas muy buenas, tanto en el penal, tanto afuera, que nos ayudan a conseguir nuestros accesorios, nuestras herramientas, nuestros materiales. Colaboración, colaboración con el tema de cursos de capacitación, capacitar en diferentes ramas, hay muchas ramas de metalmecánica, electricidad, sastrería, tapicería, hay muchas. Y eso, ayudarnos a que más que todos los jóvenes que están ahí en el penal traten de cambiar su vida. Esta feria se realizará en este mismo recinto hasta el próximo 22 de julio, razón por la cual se invita a la población a visitar los ambientes. Entre tanto, algunos ciudadanos que realizaron las compras de varios productos mencionan que estos productos tienen gran calidad. Además, felicitaron el talento de los privados de libertad. Me parece excelente el trabajo que hacen. Mucho talento, mucha creatividad, están preciosos y es una buena forma también de emplear su tiempo para hacer cosas bien positivas. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas para que vengan a visitar esta exposición tan bonita y digna de admiración también porque tienen mucho talento. Gracias por ver el video.